¿Qué es la gran preocupación de los guatemaltecos? ¿Qué es la gran preocupación de los guatemaltecos? Tienen diferentes planteamientos, pero lo principal que vemos nosotros el día de esta reunión es que el compromiso es firme, el compromiso es ante un gran número de productores de café y manifestaron su decisión de cambiar la situación de este país de una forma muy seria, muy abierta y muy formal. Nos alegra bastante, nos motiva, nos da esperanza porque la situación está tan grave en este país que la desmotivación es muy grande.